Amigos de Boxeo No Codin, por lo que estemos aquí con Néstor, amigos, un gusto saludarte Y bueno, pues una pelea muy difícil, importante, pero pues quizá no fue el resultado que tú querías Un empate, ¿cómo te sientes con esta decisión de los peces? Pues a mi parte me siento muy bien, porque pues sí, un buen espectáculo, creo yo Y espero que a la gente le haya agradado lo que hicimos mi rival y yo Pues sí, de verdad, esta decisión pues nada que no me afecta, porque es aprendizaje y sirve para todo Pero sí, para la otra vamos a ganar y vamos a estar en un knockout Y pues esta pelea va a ser un buen aprendizaje, me siento bastante contento con el resultado Cuatro rounds explosivos de toma y daca, no se guardaron nada Y quizá, ¿qué crees que te haya faltado para que los peces tuvieran ganador? Pues siento yo que cerrar más fuerte, fue lo que siento yo que me faltaba cerrar más fuerte Para poder llevarme el último round, que fue el que siento yo que perdí Diego, un boxeador que va caminando pues con paso firme, que se le ven las ganas Y la actitud de querer crecer en este puerto de los puños Así es, la verdad, demostró un desarrollo impresionante El rival que tenían no era nada fácil, no era nada fácil Y lo resolvió bien, la verdad, mucha gente lo vio ganar y yo me quedo con eso Es un peleador de primer nivel ¿Para cuándo te gustaría regresar al ring? Pues estoy peleando en un mes, mes y medio, más o menos, volver a tener otra pelea Toño, ¿cómo viste el desempeño de este joven boxeador? Está en proceso, está bien, aunque haya sido una pelea de empate, pero qué espectáculo dio El gatito está para grandes cosas también Y si Dios quede, estamos besando el 6 de julio Perfecto, el 6 de julio, en esta misma división y en este peso te sientes fuerte Sí, la verdad, sí me siento que está cómodo Pero le quiero bajar a otra división, que es como a los 53, más o menos Perfecto, de este lado está Iván Iván, ¿cómo miraste la pelea de este pequeño guerrero mexicano? Ah, fue increíble, fue una muy buena pelea Llena de intercambios, realmente Para mí, creo que para muchos, la pelea de Néstor Pero fue un muy buen show Está ganando con pasos firmes el apoyo de la gente que pueda creer Y apoyarlo en algo, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué podemos hacer de aquí en un futuro Y vas a ver qué va a tener todo el apoyo de Red Master y de Gallegos Promotion Perfecto, ¿cómo te sientes con estas palabras que te dan la gente que está llegada aquí? Tu entrenador, el prometedor y gente que se va a sumar a coger tu carrera Pues quiero agradecer, sobre todo porque nos están dando la oportunidad nosotros los chavos De demostrar que estamos hechos Y pues sí, muchas gracias a los patrocinadores por hacer esta pelea posible Oye, preséntanos aquí, ¿quiénes están contigo? De este lado Yo soy el atrapador del gatito, mi nombre es José Almanzo Y en verdad que yo quiero agradecer a Diego Gallegos, a Iván y a Toño Jiménez Por el impulso que nos están dando para superar al gatito Es una gran oportunidad y siempre me agradecimiento para ellos Perfecto, de este lado Gerardo Torres, colega y compañero del gatito Futuro campeón del mundo Mi nombre es Uriel Alarcón Corona Soy compañero de gimnasio del gatito Y me siento bien orgulloso de lo que está logrando hasta ahora Sé que va a ser campeón del mundo y vamos a estar ahí para verlo Perfecto, Toño, ¿algo más? De nada, estamos muy contentos Y eso es lo bonito de que el Gateng está sacando buen talento Y de eso estamos muy agradecidos Adelante Gatito Muchas gracias Les agradezco muchas palabras para boxeo de cada informe Mucho éxito Levanten la mano Diego ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal Si, ¿No? ¿Qué esperas? Gracias.